¿Qué es la felicidad? Es una prueba, ¿no? Cogemos cinco personas y a cada una le preguntamos qué es la felicidad. Cada una te va a decir una cosa distinta. Pero sí que es verdad que podemos tener una definición de felicidad, pero de felicidad real, ¿vale? Que se ajuste a lo real. Y eso es lo que quiero que hagamos esta tarde, que nos llevemos algo más claro qué es la felicidad. Y para aquellos que se les escapa, que ni siquiera creen que pueda existir la felicidad, ¿no? Que crean en ella, pero no que crean en estados de ánimo, sino que crean en la felicidad como parte de tu camino, como un trabajo que tú haces, ¿vale? Y por eso tenemos la felicidad es el camino, no es la meta. Entonces, como ahora venimos de... He dejado el niño, no sé qué, me tengo que ir antes... Vamos a escuchar aquí... Quiero que escuchemos una música, una canción y que os quedéis mucho con la letra. Son tres minutillos, pero realmente nos va a colocar en el sitio donde estamos. Yo necesito ganas no querer ganar, y si algún día perdí ese nivel o perder, duele haber corrido para no llegar. Como hace que el camino se lamenta también. Ya me crecieron miedos que nunca doqué, y me aceleré las pastas para no preguntar. Ya sentí como nadie cuando estuve el miedo, y lloré como todos cuando no se va. Nadie te enseñó a ser fuerte pero te obliga, nunca nadie quiso un débil para confiar. Nadie te enseñó los pasos en un mundo que te obliga a cada día a poder levantarte y caminar. Donde fuiste tan feliz siempre regresarás, aunque confundas todo con la felicidad. Y ya no seas en tú mismo, pero piensas en ti mismo y suma todo. Y ojalá nunca te abrazas por última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Tan solo somos jamenos que solo entorcer, menos de completos sueltos que debemos defender. Ojalá si te aceptas por primera vez. Y entendiesen que es que todos merecemos bien. Que no exista una persona que no deba detener, ya que somos titulantes que nunca le decimos ser. Confianza nunca ruido con el tiempo y flotar en la piedad no se basa en lo que tengo. Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos, ¿acaso dudarías este vencimiento interno? Y si entendésemos que sí somos perfectos, a pesar de parrones que quieran matar el ganso. Tal vez una suma persona lo piensa el resto. Una cosa es lo que soy, otra tan solo es lo que muestro. Que yo ya no tengo perder si no da por perdido. Que yo ya no quiero vencer sin estar convencido. Que voy a aprender de estar contento de no estar conmigo. Que voy a mirar a la soja pa' decirle asilo. Que voy a parar de decirme todo lo que me pido. Y voy a aprender a tentar lo que nunca consigo. Que voy a parar de culpar, de mentir, de fallar, de inventar de verdades que necesito. Porque también decir que el mismo tiempo aquí de noche pueda vivir. Y también regué los datos de lo mismo que después aquí tampoco me he entendido. No he entendido que eso se ha nacido. He estado confundido en la bombilla. Con los peores de mi me gusta, la bronce, lo que es que aquí no se prevista. Y he dado cuenta el título con lo que ya te viene aquí. Y he buscado a todos para poder definir. Y aquí como decirlo mío que se pade y deje destruir. Nadie te enseña el puente, pero te obliga. Nunca nadie dijo que ven para confiar. Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga cada día. Poder levantar y caminar. Donde fuiste tan feliz y siempre regresarás. Aunque confundas dolor con la felicidad. Y que no seas ni tú mismo, pero pienses en ti mismo y eso matará. Y ojalá nunca te abrazar pa' la última vez. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. No solo son los caminos que suelen torcer. Milas de complejos sueltos que debemos de vencer. Ojalá si te aceptasen por primera vez. Y entendiesen que es que todos merecemos bien. Que no existe una persona que no deba detener. Ya que somos circunstancias que nunca le decimos. Frases. Frases que se os hayan quedado acerca de esta canción. Pues una que dice que le has dedicado mucho tiempo a quien... Ahora le vamos a hablar de él. Esa es una gran frase. Otra frase, venga, que se atreve. A mí hay una que dice tantos con los que estar y tan pocos con los que ser. Y que todos merecemos bien. Que todos somos circunstancias que no elegimos ser. Yo creo que emite un mensaje tan potente que merece la pena reflexionar acerca de ello. Pero sobre todo lo que quería es que nos pusiéramos aquí. Que nos pusiéramos en contexto. Entonces, mirad que curioso, ¿no? La dictadura de la felicidad. Oye, ahora es que todo el mundo tiene que ser feliz. Además, todas las horas del día y de la noche. ¿Vale? Y es que lo que no podemos hacer, y esto sí lo doy como un gran consejo, es... No dejes que la felicidad sea una carga. Hay veces que estamos en un estado anímico y hay veces que estamos en otro. Y eso no quiere decir que seamos tóxicos o que quiere decir la vida. Que cuando la vida nos aprieta podemos estar serenos. Y cuando la vida nos sonríe, vamos a llamarle así con muchas comillas, pues podemos estar muy contentos. No felices. Felices podemos estar siempre. Eso es lo que vamos a desarrollar. Pero la dictadura de la felicidad, ¿de dónde nos viene? Pues nos bombardean con, debemos ser felices, fórmulas mágicas. Siete maneras de, yo qué sé, de agradar a tu pareja. Ocho maneras de estar buenísima. Diez maneras de tener éxito en no sé qué. Es decir, mira, yo siempre digo una cosa. Es que hay grandes gurús, ¿vale? Y obviamente, pues sus frases y muchas de sus cosas son buenísimas. Pero yo siempre digo que cuando un gurú pague hipoteca, críe hijos, y se dedique a lo que nos dedicamos aquí la mayor parte de la gente, y luego esté de buen humor y feliz, entonces yo lo compro. Pero si es un gurú que realmente tiene su vida absolutamente resuelta y dice frases maravillosas, pues hombre, es complicado creérselo. Luego tenemos la dictadura de las redes sociales. Todo es perfecto. Bueno, yo sigo una señora que os juro que no sé ni por qué la sigo, porque es que me llama tanto la atención que la sigo en Instagram. Y es una señora que se llama Verdeliz, que tiene tropocientos hijos, no sé si tiene siete, ocho, no sé, porque yo creo que va a hijo por año, pero a mí lo que me llama la atención es que siempre está limpia. Y su casa siempre está limpia. Y los niños siempre están limpios. Y yo digo, es que yo siempre estaba con alguna mancha. Y mi casa era imposible tenerla de esta manera. Claro que cuando tú no tienes la madurez suficiente como para ver estas cosas, pues tú lo que te frustras, ¿no? Porque dices, bueno, ¿y por qué yo no puedo conseguir esto? Bueno, y a eso la señora tiene un tipazo que eso no sé cómo lo hará. Eso es otro nivel, debe ser nivel máster. Entonces, claro, desde las redes sociales tenemos una publicidad que, ojo, no es tan tontaría, porque nos bombardea constantemente el cerebro. Y queramos o no, cuando repetimos tantas veces una cosa, se nos acaba quedando. Luego tenemos la publicidad, ¡ay, el almendro vuelve a casa por Navidad! Todos los años. Claro, cuando el cuñado no se quiere sentar con el otro cuñado, la suegra no quiere ir a casa de la hija o del hijo, y ahí hay unos rollos impresionantes, pues, hombre, cuando ven el almendro dice, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Qué me pasa a mí? ¿Yo qué estoy haciendo mal? Nada, es que te están vendiendo una milonga. Es así. Mejor o peor, todos hemos tenido conflictos en casa, ¿no? Estamos hablando de realidades, ¿no? Luego, tienes que ser feliz o no existes. Hay veces que la presión por ser feliz causa una falta de empatía, y no nos damos cuenta. Últimamente estamos utilizando excesivamente el término tóxico, ¿vale? Todos tenemos en un grupo una amiga tóxica, ¿no? Dices, ¡ay, qué triste es! Y lo comentan el resto de amigos, ¿no? ¡Ay, qué triste! Hay que ver cómo habla, ¿no? Es que te quita las ganas de todo. Y hay veces que, obviamente, a lo mejor a esa criatura le ha pasado algo, ¿no? Y lo que está es inserta en un duelo o en una ruptura o en cualquier cosa que no tiene por qué ser tóxica, sino que en este momento, en este periodo de tiempo, es lo que le toca vivir. Y tú ya decides si la acompañas o no. Pero no tiene por qué ser alguien tóxico. Tóxico es otra historia, ¿vale? Entonces, tristeza, miedo, rechazo, ira, son emociones normales que tenemos que vivir. Además, nos vienen de una manera innata. Es decir, a mí algo me hace daño y me enfada, ¿no? Me enfada. Y es que eso es absolutamente natural. Y cada una de las emociones, además, nos trae un mensaje. La tristeza que me trae, estás perdiendo algo. La ira que me trae, defiéndete, se están pasando contigo, ¿no? ¿Vale? Y luego, no sé, el miedo. El miedo que es una emoción que es muy curiosa porque nadie quiere tener miedo. El miedo es una emoción normal. Es imposible no tener una pequeña cuota de miedo. Lo que no puede ser es que el miedo condicione tu vida. Pero el miedo, en realidad, lo que viene a decirte es oye, ten cuidado porque no tienes recursos para afrontar esta situación. Y entonces te viene miedo. Daros cuenta que cuando tú dices qué recursos necesito para afrontar esta situación y te provees de ellos, el miedo se va. Qué importante darnos cuenta de los mensajes que nos traen las emociones para poder interpretarlas, ¿no? Bueno, ¿qué es la felicidad según el diccionario? Estado de grata satisfacción espiritual y física. La verdad es que queda muy chula la frase. Pues una persona, situación, objeto, conjunto de ellos que contribuyen a hacerte feliz. Y esta, esta me llama mucho la atención del diccionario, en serio. Ausencia de inconvenientes o tropiezos. Por favor, ¿alguien me puede decir quien no ha tenido inconvenientes y tropiezos en su vida? Porque es, ¿alguien existe? ¿Sí? Yo, yo no. Yo he tenido y bastantes. O sea que me parece como, imaginaros, y esto nos lo dice el diccionario, cuánta ambigüedad hay con respecto a este término, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir indagando un poco. Bueno, tenemos los grandes pensadores, ¿no? Que vamos a pasar un poco de refilón por ellos. Y os pongo los libros por si queréis profundizar en ellos, ¿vale? Si los queréis como herramienta para luego vosotros leer por gusto. Aristóteles decía que la aspiración máxima pues es ser feliz en la vida. Es lo que hace la vida que merezca la pena. Pero claro, tiene una serie de condiciones. Es que tienes que tener tres bienes. Externos, riqueza, honores, el cuerpo, placer, salud y alma, sabiduría. Bueno, el tema está un poco complicado. Luego tenemos a Epicuro, el hedonismo, bueno, que habla ya de cosas un poco más terrenales, ¿no? Dice, y fundó la escuela de la felicidad. Estamos hablando antes de Cristo, ¿eh? Imaginaros el tema de la felicidad en la cola que trae, ¿vale? Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. La verdad es que los hedonistas con esta frase lo abortaron. Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Los estoicos, me gustan mucho los estoicos. La razón, la virtud y las buenas acciones son el camino. La vida tal cual es, con los insabores que a todos nos impone. Digamos que los estoicos son como los ancestros de lo que hoy es la terapia cognitivo-conductual, que es la que utilizamos la mayor parte de psicoterapeutas. Entonces, mira lo que decían los estoicos antes de Cristo. Exacto. Educación de las emociones, no su eliminación. Y ahora queremos eliminarlas, ¿vale? Y ya los estoicos decían, no, hay que gestionarlas, no hay que eliminarlas. Y uno de los grandes estoicos, que era Marco Aurelio, un gran emperador, un gran sabio, ningún hombre es feliz si no se considera a sí mismo como tal. Yo creo que da para pensar. Bueno, podemos seguir, ¿no? Os vuelvo a decir que siempre os documento para que si tenéis algún interés en la filosofía, la filosofía de la felicidad, os podáis vosotros, pues, documentar. Bueno, Kant dice que la felicidad es una obligación. Nietzsche dice que la felicidad es estar bien, pero gracias a circunstancias, ¿vale? Te tiene que ir las cosas muy bien y además es efímera, claro. Tú no puedes tener una felicidad duradera si es cuando las cosas te van bien, porque las cosas no siempre van bien a nadie. Oye, Russell habla de dos palabras que me gustan mucho, amor y gratitud, ¿no? Construir lazos solidarios con otros, que es un trabajo permanente. Y olvidarse un poquito del egoísmo. Ortega y Gasset, ¿vale? Ortega y Gasset, el concepto que me gusta mucho es que dice, vamos a ver, tú puedes conseguir la vida proyectada y la vida efectiva, que es, todos pensamos cómo queremos que sea nuestra vida y la comparamos con nuestra vida real. Como nuestra expectativa no esté ajustada, pues nos sentimos profundamente frustrados. Y bueno, y pongo y más y más y más, porque podríamos estar hablando de filosofía, pues imaginaros, ¿no? Bueno, entonces aquí cada uno piensa una cosa. ¿Y qué es la felicidad? Porque aquí uno dice una cosa, otro dice otra. Vamos a ver si nos podemos aclarar un poquillo, ¿no? Entonces, bueno, para los que me conocéis, sabéis que este es mi TAI, que yo no puedo encontrar una imagen que defina mejor la felicidad, ¿vale? ¿Qué es la felicidad? Ahora, atentos, es la manera en que vivimos, cómo interpretamos y experimentamos las cosas que nos van ocurriendo en la vida. No es algo puntual, es el camino. Cómo vamos cambiando nuestra mirada, madurando nuestro proceso emocional para lo que ya tenemos poder mejorarlo y estar satisfechos con ello. Es hacer una pequeña obra de arte con tu vida. Una obra de arte suena rimbombante, pero una obra de arte, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo voy a ser un poquito así, ¿no? Poco humilde y voy a decir, para mí, mi obra de arte son mis hijos. Son mi obra de arte. Para todo el mundo. Bueno, claro, yo hablo de mí. Para mí esa es mi... Es decir, que una obra de arte es que no tengo por qué ser, yo qué sé, ¿no? Una empresaria maravillosa o súper rica o fantásticamente guapísima para hacer una obra de arte con tu vida. Una obra de arte es aquello que a ti te llena el corazón. Y en lo que envías tu tiempo, tu cariño, tu dedicación y tus recursos. Eso es una obra de arte. Cada uno lo entienda. Entonces, depende del sentido que le damos a la vida. Y hay una cosa que últimamente estamos haciendo mucho y estamos haciendo, pues, según mi criterio, bastante mal, es que cambiamos sentido por sensaciones. Y son cosas muy distintas. Mira, vosotros me podéis preguntar a mí, oye, Monse, ¿tú cómo has estado los últimos días? Y yo te puedo decir, pues, mira, he estado enfadada. Estaba enfadada con una situación personal. Y me puedes preguntar, oye, Monse, ¿eres feliz? Y decir que sí. Soy muy feliz. Es que son cosas distintas. El estar enfadado es un estado de ánimo. Los estados de ánimo son efímeros. La felicidad es algo permanente. Yo hago una comparación con el tema que me causa mucha gracia del enamoramiento y el amor. ¿Vale? Enamoramiento. Esas cosquillas, eso que te parece maravilloso todo. Qué bueno, que estás ahí como en una nube. Y dura lo que dura. ¿Vale? Y tú dices, oye, el amor es algo duradero. El enamoramiento es algo duradero. No, obviamente, eso está más que estudiado, no es que lo diga yo. Pero, y tú dices, ¿y el amor puede ser para siempre? Sí. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el amor? Es trabajo. Es respeto. Es cariño. Es comprensión. Es estar. Como tienes que estar. Y eso es un trabajo. Y los trabajos sí pueden durar siempre. El enamoramiento es un estado transitorio, como todos los estados. Entonces, algo que es muy importante, no sustituir el sentido. Búscale un sentido. El que tú quieras a tu vida. Eres libre de buscarle el sentido que quieras. Cuidar de tu familia. Ser buena en algo. No sé, ayudar a gente. El que quieras. Cada uno como lo entienda. Pero dale un sentido. No lo cambies por sensaciones. Por estar todo el día, pues no sé, viendo Netflix, comiendo, yo qué sé, comprando, que eso está muy de moda también. No lo cambies. Porque no vas a ser feliz. De esa manera es imposible. Entonces, volver a los valores que nos perfeccionan y nos guían en momentos de cambios y tormentas es fundamental. Yo abogo por una vuelta a los valores. Porque la verdad es que se nos está olvidando muchísimo. Y los índices de, bueno, vamos a llamarlos salud mental, que también, pero están disparados. La gente está más confundida y perdida que nunca. Y nos estamos olvidando de lo importante y de lo verdadero y de lo que nos hace sentir bien. Y no son las sensaciones, es el sentido que tú le des a tu vida. Entonces, ¡ay, qué bonito! El antídoto de la infelicidad es el amor. Siempre que escuchamos palabra amor, es como que nos dicen, amor de pareja. No, amor a una persona, maravilloso, pero también amor a tu familia, amor a tus hijos, pero también amor a los hijos, amor a los hijos, amor a los hijos, amor a los hijos, amor a los hijos. Nos dan fuerzas y nos dan alas. Tenemos ejemplos de personas que han tenido vidas que se suponen súper desgraciadas y que han sido muy felices porque estaban luchando por sus ideales. Nelson Mandela, Tomás Moro, ¿de verdad creéis que no eran felices? Tenían estados de incomodidad, estados de sufrimiento, pero eran felices. Estaban luchando por sus creencias, por sus valores, por sus ideales. Y eso era lo que los estaba guiando. La vida es un constante volver a empezar, un camino de cosas alegres y duras. No existe una vida sin heridas, olvidaros, eso no existe. Pero sí puedes sacar tu mejor versión gestionando tus heridas antiguas. También librándote de personas tóxicas, pero en el sentido literal y real del término. No como personas que están pasando un momento malo. Y sobre todo fomentar personas vitamina, que eso es fundamental. Tener alrededor personas que te hacen sentir bien. Bien, entonces yo creo que vamos ya como encaminando un poco esto. Esto es ciencia. Dice que la fórmula de la felicidad habla que las personas somos felices y dice que la genética es un 50% de nuestra felicidad. O sea, hombre, yo sé que alguno pensará, lo tengo un poquito regular. Lo tengo un poquito regular. Pero no, porque mirad, 40% es lo que hacemos para ser felices. El aprender todas estas cosas que me encantaría que algunas de ellas os llevaraís. El aprender a gestionar nuestras vidas, a encontrar sentido, a volvernos personas de valores. Y luego un 10% son los sucesos. Esto es ciencia de psicología positiva. Esto para nada es, esto está más que estudiado, ¿vale? Felicidad es el camino de vivir el presente, habiendo superado las heridas del pasado. Y mirando, qué gran valor la esperanza. Y mirando con esperanza al futuro. Ese valor es fundamental. Pero también tenemos la infelicidad, ¿vale? ¿Y dónde está la infelicidad? Pues, hombre, en los contravalores, ¿no? Tenemos el egocentrismo. Egocentrismo entendido como, es que yo creo que el mundo se tiene que adaptar a mí. Y las personas tienen que ser como yo creo que tienen que ser. Y las situaciones tienen que ser como yo creo que tienen que ser. Pues, claro, eso es una fuente de frustración, de malestar y de infelicidad absoluta. Luego tenemos una cosa que es la necesititis. Necesitamos demasiadas cosas. Como, por ejemplo, debo ser amado y aprobado por las personas importantes para mí. Y si no, eso es terrible. Es una gran desgracia, ¿no? Y yo haría la siguiente pregunta. Oye, a pesar de que esa persona no te ama, ¿puede ser feliz? Si realmente hiciéramos una introspección, nos daríamos cuenta de que sí. De que no necesitamos que necesariamente las personas de nuestro entorno nos amen. Que lo podíamos cambiar por, preferiría que me amaran, obviamente, es súper agradable. Pero no lo necesito para ser feliz. Tenemos muchas necesititis, ¿vale? Que podemos cambiar por preferiría. Os pongo el libro, porque es un gran libro, de donde sale toda esta información, que es de un gran psicólogo, Albert Ellis, y que nos habla de las ideas irracionales. Ideas irracionales que tenemos casi todas las personas y que nos complican muchísimo la vida. Por ejemplo, pues esto, la necesititis, la terribilitis, tu historia pasada determina tu presente, es necesario tener a alguien más fuerte que uno, debes sentirte preocupado por los problemas de los demás, etcétera, etcétera. Os vuelvo a decir que podéis ahondar en la temática a través de este libro que es maravilloso, ¿vale? Y esto, ¿qué te lleva? El tener toda esta serie de ideas. Pues a postergar la felicidad. ¿Seré feliz cuando tenga pareja, cuando tenga ese trabajo, cuando tenga esa casa, cuando tenga ese negocio, cuando esté bien con mi familia? La pregunta sería, ¿a pesar de no conseguir ese trabajo, puedes ser feliz? ¿A pesar de no tener esa pareja, podrías ser feliz? ¿A pesar de no conseguir eso, que quieres tanto, podrías ser feliz? La respuesta casi siempre es sí. No lo necesitamos tanto. Esto es un ejercicio que me encantaría que hiciéramos todos, todos los días. Y es, ¿qué me quita la felicidad? La terribilitis, ¿vale? Es que es horrible lo que me ha pasado, he pinchado en la carretera, he pasado una mañana de pena, lo he pasado horrible. Si tú te hablas de esa manera, tú te sientes de esa manera. Y ahora me encantaría que lo pusiéramos, vamos a ver, decírmelo vosotros, el pinchar en la carretera y llegar tarde a un trabajo, ¿qué es? ¿Es un poco malo, es malo, es muy malo o es terrible? Porque a mí me dijeron que era terrible. Es que, mira, si es un poco malo, ¿qué es terrible? Terrible es una enfermedad terminal. Terrible es no tener para comer. Terrible es el dolor de los tuyos. Eso es terrible. Ni siquiera un divorcio sangrieto podríamos ponerlo en que es malo, ¿vale? Ni siquiera podemos ponerlo en terrible, porque bueno, sigue la vida, ¿no? Aunque en ese momento no te lo parezca. Que pongamos los sucesos de nuestra vida dentro de este continuo, nos puede ayudar tanto, porque entonces lo contextualizamos. Y otra gran pregunta que yo me hago y que me funciona muy bien es, ¿esto dentro de cinco años va a ser importante? ¿De verdad? Si la respuesta es no, no te irrites tanto, te va a dar algo. Es que nos llenamos de cortisol y no nos damos cuenta y nos ponemos enfermos, porque tenemos respuestas químicas a todas las emociones, ¿vale? Entonces, esto, hablando de respuestas químicas, mira, hay un gran truco que no tenemos en cuenta y es que el cerebro no distingue entre lo que es real y es imaginario. Entonces, tú, ¿y si me quedo sin trabajo? El cerebro se agrega cortisol, venga, cortisol, ay, que ya, ya estamos sin trabajo. Digo, estás sin trabajo, espérate, todavía no te han echado, es que me ha mirado mal, pero espérate, hombre. ¿Y si me deja mi pareja? Porque estaba raro, más cortisol. Que raro, podemos estar todos los días, todo el mundo, ¿no? Y si, y si, que el y si es una enfermedad mental de las peores del mundo. Bueno, y si, pero ¿qué es lo que hace el cortisol en sangre? Digestión lenta, he puesto las más light porque no quería marcaros así en una tarde chula. Pero, he puesto digestión lenta, aumenta el azúcar, el cuerpo almacena más grasa, pérdida del sueño, aumento de frecuencia cardíaca y el sistema inmunológico baja. Y nos deja expuestos a multitud de cosas que no necesitamos. ¿Habéis visto? Todo porque me lo estoy imaginando, ¿eh? Porque es que ni ha ocurrido. Que eso es lo más grande. Pero claro, el cerebro interpreta que eso ya está pasando. Y necesitamos que hacer, hacer algo con ello, ¿no? Voy a ser feliz porque es bueno para la salud. Quedaros con esa frase. Porque todos los estudios, todos, hablan de las correlaciones altísimas entre los niveles de bienestar subjetivo, que es como llamamos a la felicidad y la salud física y mental. Y hacerlo no solo por vosotros, por vosotros y por los vuestros, que son los que os están mirando y copiando a cada instante lo que estáis haciendo. ¿Habrá algo más importante que dejarlos sanos? Unos cuantos tips. ¿Tips? Hombre, es que es mentira, si sacamos la basura todos los días, pero la basura de la cabeza la dejamos ahí, almacenada. Además, tú te acuerdas y vuelves a sentir y a revivir algo que te pasó hace 20 años y lo vives como que te está pasando ahora. Hombre, buenas ganas, ya lo pasé hace 20 años. Ya otra vez, ¿no? Entonces, ¿no sería bueno que sacáramos la basura? ¿Que la gestionáramos? Ah, ¿y eso cómo se hace? Pues hombre, es un buen trabajo. Es un trabajazo. Pero hacer se puede hacer. Valores, lo que da valor. Los tips que son importantes para la felicidad. Hay cosas que no se pueden cambiar, pero sí podemos cambiar la forma de vivirlas, encontrándoles sentido. Y ese es el valor de la aceptación. Amar lo que ya tenemos y hacemos. Lo que ya tenemos. Nos levantamos por la mañana y abrimos un grifito y sale agua. Y tú cuando te despiertas, normalmente hueles y dices, ¡ay, qué café más bueno, por favor! Ya lo están haciendo. O me lo voy a hacer ahora, ¡qué rico! Y estamos bajo un techo con unas sábanas limpias y agradables en una cama. Y, ¡oh! Pero no, no agradecemos absolutamente nada. Porque eso ya lo damos por sentado. Pues no, perdona. Hay muchos millones de personas que no tienen eso, ¿eh? Y que darían lo que fuera por tenerlo. Y serían inmensamente felices solo con abrir el grifo en que saliera agua. Oler un café. Y comerse un pan, ni te cuento, tostado, vamos. Si le echamos jamón, ya ni te cuento. Sacar los resentimientos de nuestra mente. La basura mental. Otro gran valor, el perdón. Quedaros con los valores, aceptación, gratitud, perdón. Dar gracias por lo que tienes y evitar en la medida de lo posible la queja. Que lo único que hace es quitarte fuerzas. Gratitud. Darnos cuenta de que cada persona tiene su forma de ver las cosas. Por más extraña que a ti te resulte. Comprensión, tolerancia. Si nosotros simplemente empezamos a implementar estos valores en nuestra vida, nos vamos a empezar a sentir muy bien, mucho mejor. Y en cambio no caemos en que cosas tan sencillas nos pueden hacer la vida mucho más agradable y mucho más feliz. El CAP es una herramienta que a mí me gusta mucho, que son de las herramientas de terapia de tercera generación, que es comprendo, acepto, perdono. Pero esto también viene dirigido a mí. Me comprendo, me acepto y me perdono. Cuando hacemos esto, ¿cómo creéis que nos podemos sentir infinitamente mejor? No que estamos todo el día sacando el cuchillito. Hay que ver cómo eres, lo que has hecho, no sé qué o lo que no has hecho. No, me comprendo, me acepto y me perdono por el simple hecho de que soy un ser humano fallido. Estas cositas, esto le vamos a dar un repasito rápido porque tengo material ahí con herramientas muy interesantes, pero los que queráis profundizar en la temática, si la asociación puede dar mi correo electrónico, yo estoy encantada en enviarle por correo electrónico las herramientas que sean necesarias. Entonces, mirad qué importante, la jarra de la felicidad. ¿Y por qué una jarra? Porque la lleno yo. Y si no la lleno yo, voy a ir pidiendo, me puede dar un buchito de felicidad, por favor. Y cuando tú vas de pedigüeño por la vida, nadie te da nada. Tú tienes que llenarte y compartir con los demás. Fijaros qué cosas tan sencillas para hacer nuestra vida mejor. Autocuidado, sueño, descansos, alimentación, actividad física, lectura, meditación. Meditación, que ahora parece que meditación nos tenemos que poner todo el mundo así. Oye, que meditación yo, hay gente que le digo acroché, ¿vale? Y es una de las mejores meditaciones del mundo. ¿Por qué? Porque meditar es todo aquello que te saca de tus pensamientos y que te tiene en el aquí y en el ahora. Cuando tú estás haciendo, por ejemplo, crochet, pero un crochet difícil, no eso que ya le tienes cogido el truco, sino que tienes que contar. Tú no puedes estar pensando porque pierdes el punto. Pero con eso hay montones de actividades que se pueden hacer en el día a día que son meditación. Y que nos hacen mucho bien. Objetivos, fundamental para la vida. Personales y profesionales, es fundamental. Personales, como tú lo entiendas. Lo que tú quieras, basándote en tus valores, en tus preferencias. Pero objetivos. Y profesionales, también como tú lo entiendas. Yo siempre digo, a mí me da igual si una persona va a la NASA o es encofrador. Es que para mí es la misma persona. Ahora, lo que sí me importa es que sea una persona que tenga una cierta ambición, ¿no? Dentro de su encofrador. Ok, pero voy a encofrar maravillosamente bien. O voy a hacer una obra maravillosa. Es que no todo el mundo va a ir a la NASA, ni tiene por qué. Pero que tengas ese punto, ¿no? De hacer lo que sabes y lo que quieres bien. Sea lo que sea. Importantísimo la expresión emocional. Descarga emocional. Es decir, necesitamos muchas veces descargar nuestras emociones. Porque es que nos ahogamos. Nos ahogamos en la tristeza. Nos ahogamos en la ira. Y no la gestionamos. El camino siempre es sacarlo y gestionarlo. Y sentimientos de amor. El amor, volvemos al amor. El amor como cada uno lo entienda. Afrontar miedos para sentirte orgulloso, orgullosa de ti. Al que dirán, al rechazo, al abandono y al fracaso son los más habituales. Y son muy difíciles de gestionar. Pero cuando los gestionas te digo que eres libre. Y en el mundo hay pocas cosas tan buenas como ser libre emocionalmente. Porque te da alas, te hace sentir seguro. Siempre, en cualquier situación. Y luego, relaciones. Sanas, sin dependencia, auténticas. No tenemos que quedar bien siempre con todas las personas. Ni siquiera con el que tenemos al lado. Puedes ser tú. Y ser la mejor versión de ti. Pero que sea algo real. Que sea algo auténtico. Y entonces las cosas empiezan a funcionar. Y si no le gustó así, tal cual. Pues mejor que lo descubra antes. No. Lo va a pasar menos mal. Estos son, como os digo, herramientas que para nada me importa pasaros valores humanos. Son como un escáner, ¿no? Esto me importa mucho. Es, ¿qué ves? Los que me conocen bien, quiero que no digan nada. Porque los que me conocen bien, saben lo que ven. Pero tú, ¿qué ves? Venga, Lucía, ¿qué ves? Una mariposa. Vemos una mariposa, ¿verdad? Y también un búho. No, es el búho. Mira, nuestro cerebro está entrenado para ver una mariposa. Ahora os voy a decir. Son cuerpos humanos. Miradlos. ¿A que ahora empezáis a ver los cuerpos? Mira, aquí, ¿a esta, esta? Sí. Ah, bueno, pero no está. ¿Esta está así? Sí. ¿Los veis? Pero vosotros no habéis visto los cuerpos hasta que yo no os he enseñado que los cuerpos estaban ahí. Esto es la prueba de que podemos educar la visión, lo que vemos. Nada que no tengas implementado en tu cerebro, podrás verlo. Puedes tener montones de cosas buenas en tu vida y serás incapaz de verlas. Ahora, cuando yo te diga, mira esto, dices, ostras, es verdad, está, es verdad que tengo esto, es verdad que tengo unos hijos, que son complicados y tal, como todos los hijos. Es verdad que tengo una pareja, pero a veces está, claro, como todas las parejas. Oye, es que tengo trabajo, pero es que hay veces que, claro, pero ¿por qué no entrenas tu mirada para sacar lo mejor de todo eso? Porque ahí vemos que sí podemos entrenar la mirada para ver lo que nosotros necesitamos ver de la realidad. Pero hay que modularla y para eso tenemos que trabajar nuestros procesos emocionales, madurarlos, ¿vale? Ahora, como digo siempre, no es magia, es trabajo. Y hay gente que le cuesta mucho hacer ese trabajo. ¿Merece la pena? Ni te cuento. El precio es el bienestar emocional, es tener la vida que te haga sentir bien. Conozco pocas cosas mejores. Ahora, quiero, ya para ir terminando, este vídeo me fascina, ¿vale? Cuando me amé de verdad. Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en el momento preciso, y pude relajarme. Eso es autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son señales solo de que voy en contra de mis propias verdades. Y eso es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver todo lo que acontece. Hoy sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación a una persona. Porque no es el momento, y hoy sé que eso es respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas, situaciones y todo cualquier cosa que me empujara hacia abajo. No es egoísmo, es amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre, resistí de los megaproyectos. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón. Y con eso erré muchas menos veces. Descubrí la humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedar reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Hoy vivo un día a la vez y se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme. Pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es saber vivir. Mil gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Gracias. Gracias.